Bueno, pues hola a todos y a todas, mi nombre es Philip Ruiz Lozano y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es un timelapse mostrando parte del proceso para hacer esta muestra de concept art que ven en pantalla para uno de los personajes del universo que estoy creando. Su nombre como ya lo había mencionado en otra ilustración es Veldurra, que traduce miedo en idioma euskera. Hace parte de la Falange, un grupo de criaturas muy poderosas que gobiernan el comportamiento de los seres humanos desde un plano aparte, totalmente ajeno. Simboliza el miedo y la frustración. En el cómic digital que estoy escribiendo y que muy pronto saldrá a la venta, por cierto, se habla sobre su origen y el papel que juega en la historia de todo este proyecto. En el pasado probé a hacer pintura digital un par de veces, pero me sentía poco confiado en mí mismo ya que no entendía la anatomía humana para nada y no practicaba mucho dibujarla. Entonces cuando volví a probarla dije como voy a hacer seis piezas por cada parrilla de concept art y va a ser genial y sí, pero me tardé cerca de dos horas por pieza, entonces solamente hice cuatro porque pues era ya demasiado trabajo y ya les había prometido un vídeo con el proceso de lo que estaba haciendo. Entonces pues igual descubrí que me encanta hacer pintura digital y es un recurso muy útil para mí que quiero pues ser concept artist algún día y poder vivir de lo que amo. Entonces bueno espero que les guste y los dejo con el resto del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!